¡Suscríbete al canal! ¡Ay, me cansaron! Sí, no puede tomar un tema que no explicó. Sí, además, ¿cómo no? ¿Cómo va a ser eso? No todos tenemos el mismo nivel de aprendizaje. Y ella no nos puede obligar a saber un tema. Si no, nos lo acordamos que nos lo tiene que explicar. Que haga un repaso, aunque sea, pero que no lo tome así de la nada. ¿Qué te pasa? Pero, ¿qué es mi vida? ¿Te tranquila que no se te hagan nada? Séntate, por favor. Séntate. Bueno. Bueno. Vamos, ven y no me acabe. ¡No! Séntate. ¡No, vos, Penny! Sí, por favor. ¿Qué te pasa? Dice, por favor. ¿Entendés? ¿Qué más? Ah, ahí está. ¿Cómo va? Ahí. Ahí. ¡Esta! ¡Esta! ¡Ándale, por favor! ¡Se callan! Profe, el tema de la actividad 3 no lo vimos. ¿Perdón? O sea, este tema ya no me venían de saber del año pasado, ¿no? Del anterior. Así que yo dejo de ser profesora y soy una simple civil. ¿Me escuchaste, chiquito? Y si tenés alguna duda, hubieses estudiado antes. ¿Yo? No sé. Profe, va a haber recuperatorio, vamos. Ah. El que no estudió para esta prueba, no va a estudiar para la recuperación de un perro. Así que, el que no quiera aprender, no va a sacar la materia. No es que no tenemos ganas de estudiar, es que vos no explicamos. Hola. Hola. ¿Por qué faltaste? Tenía que ir a un médico. Sí, pero ¿qué pasó? ¿De que pusieron el grupo a los chicos? Ah, sí. La profe tomó algo en la prueba que no iba. ¿No explicó? No, no nos quiso explicar, sí. Y los chicos le preguntaron. Se puso de loca, ¿no? Sí. Igual. Y el profe, ¿la otra vez? Oh, qué. Buenos días, chicos y chicas. Buenos días. A ver, no toques. Gracias. Profe, ¿podemos ir al baño? Bueno, va. Profe, ¿y las chicas? Ya voy a buscar. Vamos, siéntense. A ver, yo le di permiso para ir al baño. Vamos, siéntense. Ok, no perdón, pero... Estudie, carajo. A favor. ¿Qué pusieron en la dos? ¿Viste? ¿La profe te acordás? ¿La profe de gimnasia? ¿Qué pasó? No, es que una profe, la profe de educación física llegó Así vino otra profe ¿Te dijimos que llegamos tarde para hacer un trabajo? Sí ¡Roca! ¡Anda! ¡Anda! ¡No! Profe, perdón, es que teníamos que terminar un trabajo para mañana Ah, bueno, ¿de qué materia? De química ¿Y con quién tienen? Con Alicia... ¿Con la Álvarez? ¡Ay, a esa no me la banco! No sabe nada, entra por acomodo esa Menos química que libro de literatura No, y la profe, la... 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 la Rodríguez ¡Ah! ¿Cómo van contando su vestido en química? Encima es todo horrible ¡Buenos días, chicos! ¡No! ¡Hola, trofe! ¡Oh, hola, trofe! Bueno, ya está, trofe Y lo piensa en su sobrita como estuviera... ¡Ay, no, sobrita divino lo piensa! Había una casuera de cordero ¡Oh, my gosh! ¿Y qué se puso? Mira, mira, este ¡Ay, pata! ¿Qué? 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 Especial ¿No? O sea, listo ¡Ay, sí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, pata! ¿Qué? ¿Qué? Fíjense, después es re barato Le llegan y no más ¡Hey! ¡Vos! ¡Venga el celular! ¡Hacia abajo y adelante! Este es un programa de desamorización SIDESA A ver, todos ahora van a tener que dar A la de 130 a la de 139 ¡Completa! Se dice que soy fiera que caminó a lo más ¡Hola! La profe, ¿te acordás? Que siempre me adelanta la chora ¡Ah, la de 13! ¡Ay! No pudo dormir en las 7 porque dice En realidad, ahora llegué a las 4 Pero siempre nos vamos a salir A la de 130 a la de 13 ¿Cómo ganó? Aportaba la casera de Regina ¡Como fue! El ganado Aportaba A la de 13 ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué ganado! ¡Echardo! ¡Interrumpa, perro! ¡Ele, chiqui! ¡Ah! ¡Como es! ¡Ah! 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 Bueno, chicos Hoy en contraturno Vengan a las 2 porque Como que no tengo ganas De quedarme hasta las 5 Así que Vengan a las 2 porque Está más fácil, así está mejor para todos ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Che, al final nunca puedo Tener la notación Siempre nos cambian Ahora hay que contraturno Oye, yo no puedo dormir No es 7 ¡Ah! ¡Ah! Che Yo siempre quedé pensando Que la actitud En que tuvieron los profes Hace mal No, sí Sí, no Me parece que estuvieron mal Sí, mira que nosotros Nosotros nos quedamos mal Pero ellos tienen que dar el ejemplo ¿No? Sí, no pueden juntar A los otros profesores O no quieren aplicar A la próxima de nuevo Puede que pueda Que alguno haya Lo que nos parece mal Y justo Porque nosotros Si decimos una palabra Nos ponen aguantación Pero el profe que se dijo todo El que se habla de mal Palabras no le dijeron nada Sí Y los otros profesores Que se hablan mal Entre ellos Supuestamente son colegas O sea Tienen que enseñarnos Y dar el ejemplo Claro, sí Sí, sí, no Si quieren que nosotros Seamos compañeros Que estrenamos otros Ellos no se pueden identificar No Y después Nos están hablando De la eliminación De por qué no Incluimos a él Y al otro Eso es cierto Sí Y molesta Sí Y si ¿Qué es la situación? Sí Yo creo que algo De nuestro coordinador Algunos no se animan a decir Porque no sé Sí, yo quiero decir Pero Yo quiero decir Lo que siento Yo también Además Esto Si eso cambia en estas actitudes Pueden Pueden mejorar Su forma de trabajo Y el día a día Puede ser más fácil Y más cebadero ¿Qué es la razón? Sí Si hacemos un video Y nos vamos a ver ¿Vamos a ver? ¿Ya? Ahí está bueno Podemos valorar ¿Vamos a ver? ¡Vamos! Hola ¿Qué es la verdad? Esto no solo pasó en segundo año Sí Nosotros fuimos haciendo encuestas En todos los cursos Y Fueron las quejas Que recibimos más o menos De todos los chicos Del colegio Sobre sus profes Así que No Si Profe de segundo año No No lo mate No nos mate Por favor A vos nos queda Concepto Además Me estiramos Un poco de personalidad No es que exactamente El profesor que nos vemos ahí Fue el que tuvo esa actitud Claro Digamos Son una mezcla Fuebimos tomando Y un profesor Lo fuimos asignando No es que la educación física Es un índice Y así Sería Son distintas cosas Que tomamos Que nos dijeron Y están mezcladas Así que No es que una cosa Es así No se sientan mal Por favor No se sientan mal Por lo que hacen mal Pero no se sientan mal Por lo que nunca hicieron Por favor No se las hace con eso No nos maten Bye Los queremos No se sientan mal No se sientan mal